Hola, esto es Divulgación Total. Hoy es 29 de junio del 2024 y esta semana la mayor cantidad de atención se la llevó el debate presidencial. El primer debate presidencial llevado a cabo por CNN y un par de decisiones tomadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos fueron importantes al día siguiente del debate. En la mañana del viernes, la Corte Suprema primero falló a favor prácticamente de las personas que están encerradas por los hechos ocurridos en el Capitolio el 6 de enero. Y esto pareciera que va a tener, va a sentar, mejor dicho, precedente para que muchas de esas personas queden libres. Pero otra decisión tomada ese mismo día por la Corte Suprema significa un golpe de Estado, no de Estado, en todo caso deberíamos llamarlo un duro golpe en realidad. Un duro golpe sufrido por el Estado profundo. Eso es lo que querías contarles. Y que posiblemente debido al debate haya pasado desapercibido. Así que el Estado profundo sufre duro golpe y no fue el debate. ¿De qué se trató esta decisión? La Corte Suprema ha prácticamente eliminado lo que se conoce desde el año, si no me equivoco, 1984. Se conoce como la Deferencia Chevron. O también creo que le llaman la Doctrina Chevron. Que realmente no es doctrina. Es una decisión que tomó la Corte Suprema en el año, como dije, 1984. En un caso conocido, que es un caso muy revisado por los que estudian leyes. Que era entre la compañía Chevron, Estados Unidos, Chevron USA Incorporated. Y la compañía Natural Resources Defense Council Incorporated. Esta decisión de revertir lo que se dijo en 1984 es, como les decía, un duro golpe al Estado profundo. ¿De qué manera? ¿Cómo funcionaba esto? La deferencia Chevron significa, o significaba, porque ya no está en vigor, que desde 1984 cuando alguna ley emitida por el Congreso o aprobada por el Congreso y el Presidente de los Estados Unidos, cuando alguna ley no era lo suficientemente específica o detallada en algún caso, las Cortes, cuando había algún litigio, las Cortes, los Tribunales Judiciales, hacían deferencia, es decir, dejaban o encargaban a las agencias administrativas de esas leyes, las que se encargaban de administrar lo que dictaban esas leyes, les dejaban la potestad a esas agencias del gobierno federal para que ellos interpretaran la ley. Se dan cuenta lo grave que es esto, ¿no? Porque los funcionarios electos por el pueblo, es decir, los congresistas, hacían las leyes, pero si algo estaba en duda o no estaba muy bien explicado, los funcionarios no electos, los superburócratas de las agencias del gobierno federal, eran los que al final, a través de lo que se conoce como regulaciones, comenzaban a decirle a la gente que era lo que tenían que hacer y en realidad estaban ellos interpretando leyes, cuando esa no es su función. Su función es simplemente seguir lo que la ley decía. ¿Por qué es importante esto? Suena aburrido, ¿no? Pero es importantísimo, porque a raíz de esta supuesta doctrina, Chevron, el gobierno federal durante varias décadas, fíjense, estamos hablando que desde 1984 estaba esto en vigor, durante varias décadas dejó que los burócratas prácticamente hicieran leyes cuando ellos no son elegidos por el pueblo. ¿Y a quiénes ponían a los burócratas en esas agencias del gobierno? El partido que ganaba las elecciones. Esos eran los que ponían a esos burócratas, ¿no? O a veces en complicidad, deberíamos decir, ¿no? A veces ambos partidos, porque algunos cargos de esas agencias tienen que pasar por la aprobación del Senado y la votación de ambos miembros, miembros, mejor dicho, de ambos partidos. Esto es un duro golpe para el Estado profundo. ¿Por qué? Porque de esta manera la Corte Suprema le está quitando el poder a esos burócratas, a todos esos mafiosos corruptos en las agencias federales y no van a poder obligar a la gente a que hagan lo que el partido o los mafiosos que están en el poder en ese momento quieren que hagan. Y esto tiene, podríamos mencionar muchos ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, la Agencia de Protección del Ambiente, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la famosa EPA. Por ejemplo, en la era de Obama había emitido una regulación que prácticamente habría duplicado los requisitos para las bombillas eléctricas, para los focos eléctricos, que para las regulaciones, para los requisitos que estaban sujetos, me refiero a los estándares de eficiencia de energía. Y esto iba a empezar a partir del 2020. Y el Departamento de Energía de Donald Trump bloqueó esa fase de estándares de energía para los focos o las bombillas o bombillos eléctricos. Esto iba a hacer que muchos fabricantes se fueran a la bancarrota, ¿no? E iba a promover solamente la venta de focos o bombillas LED. Trump protegió a las bombillas eléctricas comunes y corrientes de esa manera y a las industrias y los trabajadores que están en esas industrias. Y así por el estilo. Hay muchas de estas regulaciones, ¿no? Hay regulaciones súper tontas con respecto al uso del agua, por ejemplo, en California. A los granjeros no les permitían usar el agua para irrigar sus cosechas. Regulaciones súper, súper estúpidas, se podría decir, ¿no? Que van en contra de lo que la población necesita. Regulaciones, por ejemplo, en el caso de la generación de energía eléctrica, en donde supuestamente por proteger el medio ambiente no querían que las plantas de generación de electricidad que trabajan en base a carbón funcionaran más. Y así por el estilo, ¿no? Por ejemplo, este artículo interesante del Brookings Institute lleva control de las regulaciones que hicieron o quitaron los gobiernos. Y aquí, por ejemplo, dice que para el 2017 casi todos los políticos republicanos, incluido el presidente Trump, creían que la administración Obama se había sobrepasado en la esfera de regulaciones o políticas de regulaciones. con grandes cantidades de regulaciones en necesidad de ser revertidas. Y en efecto, la desregulación fue una prioridad para la administración Trump. Y efectivamente, cuando ustedes van al artículo que hemos compartido que se llama ¿Qué hizo Trump durante su gobierno? Pueden revisarlo en divulgaciontotal.com y vamos a dejarles el link, el vínculo para que lo vean en nuestro sitio web. Hay una lista inmensa de todas las cosas que logró la administración Trump durante su primer periodo de cuatro años. En este artículo, en esta lista una de las cosas que logró Trump que se pone aquí es que en lugar de crear dos regulaciones por cada nueva eliminamos ocho regulaciones antiguas dice aquí por cada nueva regulación que se adoptó. Y como recordarán en algún momento Trump durante su gobierno hizo una conferencia de prensa en la que mostró estas resmas de papel al lado izquierdo se veía la cantidad de regulaciones que habían en los Estados Unidos para 1960 hasta ese año y fíjense la cantidad de regulaciones que había al momento en que Trump comenzó a limitar o eliminar todas esas regulaciones la pila del lado derecho es mucho más alta que Trump y que todos los que están presentes en la fotografía cuando las regulaciones de 1960 eran por debajo de su rodilla de todos los que están allí en la fotografía así que esa es la manera como el Estado Profundo también ataca al pueblo y se aprovecha de todas esas regulaciones lo único que hacen es favorecer a los miembros del Estado Profundo porque todas esas personas sean congresistas sean miembros de las agencias del gobierno todas seguramente se benefician de estas regulaciones como seguramente ellos tienen algún tipo de enlace algún tipo de beneficio de parte de las corporaciones que se benefician de esas regulaciones por ejemplo los fabricantes de focos LED se iban a beneficiar y se iban a perjudicar los fabricantes de los focos o bombillas comunes y corrientes de esa manera también funcionaban muchas otras regulaciones con respecto a diferentes industrias la industria de protección del medio ambiente la industria hasta la industria del acero el acero que es tan importante incluso hasta para la defensa de un país la producción de acero se estaba haciendo cada vez menor en los Estados Unidos y se estaba favoreciendo la importación de acero de muy mala calidad también deberíamos decir desde China y otros países y quienes se beneficiaban seguramente los que tenían negocios con esas corporaciones de China quienes serán pues seguramente algunos que se apellidan Obama Clinton o Biden etc y deberíamos decir también otros congresistas también como Pelosi los Pelosi y toda esa gente que está inquistada en el Congreso de hace años ahora este tema tan aburrido ¿por qué se los cuento? se los cuento se los digo porque de esa manera ustedes se dan pueden dar cuenta de lo terrible del la la infiltración de toda esta corrupción en un gobierno como el de Estados Unidos y la cantidad de abuso que está ocurriendo desde hace décadas del pueblo estadounidense entonces si tú que me estás escuchando eres ciudadano de los Estados Unidos vives en los Estados Unidos y no sabías de esto esto debería importarte porque esto afecta directamente a tu bolsillo todas estas regulaciones lo que hacen es detener la economía favorecer intereses privados y extranjeros y perjudicar a la población en general al final ese es el resultado los mismos de siempre se enriquecen y el pueblo cada vez está más pobre eso es lo que hacen estas regulaciones y si vives fuera de Estados Unidos no importa dónde vivas no importa si vives en Europa en África en Oriente en Sudamérica si estás en México en Centroamérica no importa deberías preocuparte de ver qué está haciendo tu gobierno con este tipo de leyes y regulaciones quién verdaderamente pone trabas a que la economía de un país despegue con todas estas regulaciones a quién favorecen estas regulaciones porque les aseguro que el modus operandi de la mafia siempre es copiado calcado tal cual aprenden del primer mundo y lo importan a otros países para de esa manera aprovecharse de los pueblos de esos países así que sea que sea donde vivas fíjate bien qué hace tu gobierno qué hacen tus congresistas porque seguramente debe haber algún tipo de infiltración en cada uno de esos países cada país debe tener su estado profundo debe haber un estado profundo mexicano un estado profundo argentino un estado profundo chileno peruano español etcétera etcétera colombiano en todos lados y la única manera de detener esto es que la gente aprenda aprendan sus leyes entérense entérense qué dice su constitución estén atentos a lo que hacen sus políticos porque con muchas complicaciones con muchas palabras leguleyadas y documentos montañas de documentos como se ve en la fotografía que está en pantalla de esa manera es como confunden al pueblo y le roban literalmente espero que esto les haya servido para abrirle los ojos de cómo funciona el primer mundo ese primer mundo que lamentablemente desde fuera se puede ver muy bonito y en los Estados Unidos yo no me puedo quejar es un país que verdaderamente da muchas oportunidades para que el pueblo para que la gente pueda surgir puede hacer una vida digamos cómoda pero que siempre siempre sufre del abuso de estos políticos que no importa de qué lado estén no importa si es izquierda derecha centro siempre son los mismos y siempre se acomodan con las corporaciones para aprovecharse y robarle al pueblo así que mucho cuidado con eso estén pendientes de lo que hacen sus gobiernos y sus políticos eso es todo por este video nos comunicaremos en el próximo será hasta entonces cambio y fuera hasta entonces y